¡Vamos! 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 ¡Suplica por tu vida! ¡Soy una donna inglesa y me atras también! ¡Nosotros no suplicamos por nuestras vidas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Esperm! ¡No! ¡Esperm! ¡Esperm! ¡Liver a los niños! ¡Los niños! ¡Gyberlos! ¡Esperm! ¡Qué libera a los niños! Ordenes, buen orden. Entiendo al capitán. Primero que los amarre y ahora que los digan. El camino correcto. Eso es. Y las niñas. Las liberamos. Las liberaron. Si. Si. Ah, Yasemin. Eres un inútil. Libera hasta las niñas. ¿Y tú quién eres? Soy Ken Gatio. Soy Ken Gatio. El capitán de Jolly Rogers. Y si tú eres yo, yo soy... Una chusa con patatas fritas y guasamones. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡¿Que se pide? Lo sabes, Eduardo ¡Va a ser una gran aventura! ¡No! ¡Sii! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Una vuelta con palabras tú? Tal vez... ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! 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 fiesta, 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 fiesta La Fiesta diálogo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.